Desde el domingo pasado y hasta el final de esta semana, Telemedellín Noticias presente. En el momento y lugar históricos para el río Cauca en este país. A nuestra espalda, las cuatro bocas que gradualmente han ido siendo abiertas para desviar el río Cauca en un kilómetro. Necesitan desviarlo justamente porque en este lugar quedará la presa. Entonces, necesitan drenar sus aguas para poder construirla. Estando aquí presentes todos los días como testigos, se da uno cuenta que ya el nivel del agua bajó un poquito y que la fuerza inicial que las aguas traían, que las veíamos el domingo, definitivamente ya es otra. El temor más grande que existía era que el río se creciera porque había mostrado en los últimos días unas crecientes que pasaban de los 800 metros a los 1.300 metros, 1.200 metros. Entonces, esos 500 metros hubiese podido poner en riesgo la desviación. El paso a seguir es construir en donde termina una de las bocas del túnel una preataguía, es decir, un muro de unos 30 metros de altura desde el lecho del río que contendrá el caudal o la cantidad de agua que hoy es de 780 metros cúbicos por segundo y que se construirá con piedras arrojadas al río. Cuando va quedando una apertura cada vez más pequeña, el río va a tener más fuerza, entonces es donde se necesita colocar rocas de más tamaño para que aguanten la fuerza del río y pueda cerrarse el paso. Dieciocho bolquetas trabajarán transportando 17.000 metros cúbicos de piedra que caerán al río para formar la preataguía, la cual se aproximará a la altura de un edificio de unos 10 pisos.